¿Está el pitorrito rojo? Vale, no está nada ¿Eh? Venga Si Mazarigo, yo creo que tengo que quitar el nombre ya Eso ya no Ni fu ni fa Me cago en dios Me cago en dios Voy a hacer trampa No jodas, hay que bajar, para ¿Te murí? Yo creo que está más lejos los finos de la cima, ¿eh? Pues yo creo que está más lejos los finos de la cima, ¿eh? Si Si, pero hay una pared Una pared Me arrapan las suelas No Joder ¿Se aca? ¿Cuál? Joder Joder Le tengo ardiendo Luego damos un salto ahí Si, si, si Y ruedas hacia la carretera Y no paras Tengo unos gemelos incandescentes Joder Y derrapa encima Tengo un salto ahí 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 Tami Se te notan los brazos en la piscina, los hombros Deja deja Tranquilo Deja Tranquilo y voy a reones la bajada tiene que ser impresionante acuérdate voy a poner mi nombre en un pino de estos ahora porque luego me va a quedar ahí voy a intentar subir de un tirón hasta arriba casi me mato vaya revisco a ver si desde aquí puedo a ver si desde aquí puedo si voy a ello hostias viven aquí el Tomás subió aquí y las vio si creo que si no ha atacado estás cojonuda estás cojonuda el Tomás subió Gracias. 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 Es". ¿Eh? ¡Sube el aire, os hacemos una foto! ¿No puedes dejar de fallecer a 20 metros pana? Sí. Sí. Que no puedes desfallecer a 20 metros Vaya vendaval que hay acá arriba Han subido las cabras Nos atacan Me cago en dios lo que viene Me cago en dios lo que viene Un rebañillo Estas amochan No jodas Que te vas Lo estoy grabando todo Ahí va que te va pana Serán mansas esta El Tomás me dijo que eran mansas Ten cuidado que te amochan Vale lo grabo Tu también tienes Pues no he lio Son mansas Riaxta Así pastoreando En Tantillejo Toma Toma Huele Es que el viento va a topar Allá no vuelo El macho cabrío Que averroncha Tres kilómetros hemos hecho desde la ermita Vaya vendaval que hace aquí arriba Mira lo más real que hay Igual lo están incendiando eh Vamos que se me hunde Y huele Que allí también hay humo Oír las cabretas Muy tripe Los chicos han escapao y el pastor ha dicho me cago en dios somos terribos Cabritas Heeey Vaya un marrera, tú. Creo que me va a poner eso a la boca. ¿Una fotelidad aquí o no? Vamos, cámara. No se vayáis. No se vayan a hacer más. Ven aquí, ahora. Igual de lado, mejor. Esto es tu madre. Ahora, ahora. ¿Qué me hizo aquí? ¡Mira esa mucha! ¡Hostia, lo he sentido grabando! ¡Arrea! ¡El macho cabrío! O sea, la laguna tiene las cosas cortadas. Se abrerroncha el rocaje vivo. Bueno, bajadélida. Ahora, ¿por dónde bajamos? Bajar hay que bajar por el morrillo, ¿no? ¿Se veis una que me dijo un tío que se veían las cabras aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde? Sí, sí. ¿Eso es así? Unas distintas cabras en el bulto más alto de las lanzas. Bueno, Arlanza, Tierra del Ara. A ver si te van a mochar ahora ¡Me cago en Dios! Tira la cima para allá ¡Ahí va! ¿Nos vamos ya? Suerte para todas sillas ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va!